Conozco la iniciativa europea para el crecimiento y la ocupación del empleo, para un desarrollo sostenible, financiado con recursos propios de la Unión, y lo apoyo plenamente porque es una idea que da sentido a Europa. Un impuesto sobre las emisiones de carbono y sobre las transacciones financieras se tiene que hacer a escala europea, o se puede hacer en un solo país. Y hoy Europa tiene un problema con el cambio climático, tiene un problema con la hipertrofia del sistema financiero, y el instrumento fiscal se debería poder utilizar para obtener recursos y con ello financiar la lucha contra el paro, especialmente el paro juvenil, y a favor de la innovación tecnológica. Son dos cosas en las que Europa está sufrido y europeo están sufriendo mucho. Por lo tanto, que los europeos nos pongamos de acuerdo con optimizar los instrumentos fiscales a escala europea para combatir los males que tenemos, y con esos recursos, financiar la lucha contra todos los grandes problemas que tenemos, y consigamos un desarrollo sostenible con menos emisiones de carbono y un mayor crecimiento con más empleo, es algo que debería movilizar a los europeos. Y por lo tanto, yo invito a todos los juzgados europeos a que firmen este manifiesto. Hace falta llegar a un millón de firmas para que la Comisión lo pueda tomar en consideración. Los europeos a veces nos quejamos de que no sabemos cómo participar en la construcción europea. Esta es la ocasión de hacer una gran y buena causa en los europeos que de verdad sentimos Europa como un instrumento de progreso que deberíamos movilizarnos en favor de esta iniciativa. Gracias. Gracias. Gracias.